Voy a ir, voy a ir, voy a ir. Acá nos dicen de apurarnos. Muy peligroso de estar aquí. Nos están llevando los soldados ucranianos por Tareve. Estamos en uno de los poblados que quedaron en el medio del Juegos Cruzados. Solo podemos movernos con el casco y el chaleco antibalas. Y aquí hay gente que ha quedado. Si no se sienten, no hay guerra. Si se sienten, no hay guerra. Si se sienten, no hay guerra. ¿Se escuchan las explosiones? Alexei, esto es de Ucrania. En camino y en camino también. En camino y en camino. Tal vez 3 o 5 kilómetros. Muy peligroso de estar aquí. No dicen de apurarnos. No hay agua aquí. No hay agua. Tenemos que salir corriendo. En otra casa totalmente descanada. El cráter es impresionante. El cráter de explosión. Este es Shenshenko. Otro de los pueblos que quedaron entre fuego y cruzado. Normalmente 3.000 habitantes. Ahora quedaron 300. La mayoría ancianos. Esta es la destrucción. Es uno de los tantos pueblos abandonados. En los cuales las explosiones son todo el tiempo. Y por eso hay que salir corriendo cuando los soldados que nos están acompañando nos dicen. Yomé. Yenia. 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 Su casa está con los vidrios tapados con plásticos. Y esta es la situación de Shenshenko. Nos dicen que nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Vamos adentro de una escuela que también ha sido arrasada. Que acá puede ser una de las aulas con los vidrios totalmente rotos. Acá venían muchísimos chicos de esta área rural que está entre Terson y Nicolai. Que ahora se volvió el frente de esta guerra en el sur de Urionia. Y esta es la oficina del que era el director de la escuela. Nos explica Alexe que nos está llevando. Esta escuela había sido repasicionada en septiembre. Y acá paradójicamente un cartel de la segunda guerra mundial que dice nunca más. Acá nos dicen que hay que apurarse. Hay que irse. .